declaraciones fiscales, facturación electrónica, arrendamiento, y más. Avenida Benito Juárez, número treinta y uno, letra F. García Esquina con Otompe Blanco. Teléfono, uno veintinueve, treinta y dos treinta y nueve. Calidad y seriedad. Despacho contable y escritorio público, Albrisa. Engalaran sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de poste, de bocadillos. Además, servicio de Coffee Break para sus eventos. Informes al nuevo ochenta y tres once, nueve veintinueve veintiocho. Buen Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Calle Raudales, ciento noventa y uno, con corosal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio, uno cuarenta y cinco, cero nueve diecisiete, o al WhatsApp, nueve ochenta y tres, doce, cinco, dieciocho, setenta y uno. Laboramos todos los días de diez treinta de la mañana a seis de la tarde. Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Píntame. Pinturas Ultracolor, especializados en pintura para automóviles de las mejores marcas como Diamond y todo el ramo decorativo. También contamos con artículos para carpinteros, selladores, barnices, poliuretanos, reductores y más. Avenida Calzada Veracruz, número cuatrocientos quince, esquina CNC, frente al Mercado Nuevo. Atención personal de su propietario, Rubén Alvarado. Pinturas Ultracolor. Taquería, el Fogón Suizo, te ofrece tacos, gringas, sincronizadas, quesadillas y platillos especiales al mejor precio. Tenemos los mejores tacos al pastor de la ciudad. Higiene, sabor y los mejores precios. Visítanos en Avenida Rojo Gómez, esquina El Paolo, el Fogón Suizo. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. ¿Cómo está el clima, Rutelli? Pues, Angelito, con la noticia de que todo lo bueno se va para el norte. Tormentas fuertes al norte del estado, sí. Desde hoy en la tarde, el potencial de lluvias y tormentas eléctricas de nuestra entidad se incrementará de manera significativa debido a que una vaguada prefrontal está en nuestro estado. Por otra parte, desde mañana la llegada del frente frío número cuarenta y dos hará descender ligeramente las temperaturas. Pero aclaro exactamente no se va a sentir y es muy probable de que sea en el norte nada más del estado. Se prevé que una vaguada prefrontal que se extenderá sobre la península desde el mediodía genere nubosidad y potencial de lluvias de moderadas a fuertes en buena parte de la entidad, aunque las más intensas caerían en la región norte del estado. Estas tormentas incluso podrían venir acompañadas de actividad eléctrica moderada y posiblemente rachas de viento fuerte, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones. De la misma manera, desde mañana el frente frío número cuarenta y dos se estacionará sobre la península y generaría lluvias de ligeras a moderadas, vientos de hasta cuarenta kilómetros por hora y un ligero descenso en las temperaturas hasta ubicarse entre los quince y veinte grados centígrados desde la mañana del viernes, aunque comenzarán a recuperarse el fin de semana debido a que este sistema frontal llegará debilitado, así que la zona sur ni lo vamos a ascender. En Chetumal se esperan chubascos, una temperatura máxima de treinta y cuatro grados centígrados, una mínima de veintitrés grados centígrados y vientos predominantes del este sureste de hasta treinta y cinco kilómetros por hora. En este momento cuando son las seis de la tarde con ocho minutos, siete minutos aproximadamente, estamos a veintinueve grados centígrados, con una sensación térmica de treinta y cuatro, de treinta y cuatro grados centígrados. Estamos cerca de los cuarenta, ¿no? Sí, una sensación. Sí, y en este momento ya bajó un poquito la temperatura, estamos a veintinueve con una sensación térmica de treinta y cuatro, y una probabilidad de lluvias de un treinta por ciento. Poquito. Casi no. Sí. Por eso ni llovió, ni va a llover. Y donde ya en una nube va a caer un chubasco, o sea, existe la posibilidad de ese treinta por ciento. Bueno, pues así el clima. Parece que va a llover, ay mamá me tomó. Les voy a platicar de una persona, hemos estado dando diferentes, en los diferentes días, en los diversos días de la semana, pues diferentes intentos de suicidio, tentativas de suicidio. En esta ocasión, un joven de veintiún años, Amir Josefat Feria Vázquez, el nombre de este joven, bueno, pues intentó, pues quitarse la vida, primero, allá en su casa de la colonia del bosque, en la Heriberto Frías con Ceiba, si no me equivoco. Sí, Heriberto Frías con Ceiba en la colonia del bosque. Bueno, pues llegó a su casa por la noche, intentó colgarse de una soga. Para su buena suerte, la soga, pues estaba, no sé qué tenía, y se rompió, se reventó. Como vio que no tuvo éxito con la soga, que agarra un filo de de estas navajas de rasurar, y que se corta ambos brazos, por lo que cuando llegó su mamá, doña Ana Berta Vázquez Narváez, de cuarenta y siete años de edad, lo vio tendido en el suelo, rodeado con un charco de sangre, por lo que pidió apoyo, pues, al cero sesenta y seis, quien envió, pero de volada a los amigos de la OREM, a los paramédicos de la unidad de respuestas a emergencias médicas, quienes llegaron y lo trasladaron al hospital general. La causa, mal de amores, la novia terminó con él, tuvieron una discusión, el chavo de plano, pues, se deprimió en cuestión de minutos, horas, y bueno, pues, atentó contra su vida, y seguramente, pues, por parte de su familia va a recibir el apoyo, y va a recibir también la canalización al área psicológica por parte de la policía municipal preventiva para que, pues, no vuelva a intentar esto. Digo, pues, es para él algo triste, es cierto, terminas una relación, pero güey, está chamaco, veintiún años, digo. Que haga deporte, haga fútbol. Además, la pecera está llena de peces y sirenas, ¿Qué se preocupa, no? No, sí. Finalmente. Que salga a correr al bulevar. A correr, ¿No? A correr pellejo, porque al ratito les voy a platicar de cuatro chamacos que agarraron allí, ahorita les voy a platicar. No me digas. Sí, sí, sí. Bueno, así las cosas, así con el buen Amir, ojalá, y y recapacite, y bueno, pues, reciba atención psicológica. Si toma, no maneje, no se convierte en estadísticas. Una recomendación de línea de fuego. Bueno, vámonos con más información, este, de una pareja que fue detenida por el delito de robo, Rutele. Sí, el Ministerio Público del Fuero Común tiene a su disposición a quienes dijeron llamarse Adela Asensio López e Isaías Ramírez Morales, toda vez que son señalados dentro de la averiguación previa iniciada de este reto con el delito de robo en agravio de Héctor Herrera Hernández. Ahí están las imágenes. Ellos están a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas la representación social por la Procuraduría General de Justicia estará, pues, determinando su situación jurídica, ya sea que salgan, pues, bajo confianza, libres, porque no se siguió con la demanda o se les otorgó el perdón o de plano se van a hacer eso. Ahí está la pareja de personas que están a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. También quiero informarles que por medio del servicio de emergencias 066 elementos de la Policía Estatal Preventiva tuvieron conocimiento de que un camión de volteo marca Ford color blanco de tres punto cinco metros cúbicos de carga, no entiendo de qué es eso, pero sé que es un volquete. Y bueno, pues, con placas SZ 22 385 del estado de Quintana Roo, estaba saliendo de la comunidad de Laguna Guerrero con dirección aquí a Chetumal y transportaba madera, por lo que se trasladaron los elementos policíacos a verificarlo, interceptaron dicha unidad a cuatro kilómetros de la carretera Calderitas Luis Echeverría y le marcaron el alto y se orilló a la orilla y todo esto, ¿no? El protocolo. Y bueno, pues, finalmente entrevistaron a José Manuel Peche Pérez, de cuarenta y nueve años de edad, y a Fidelmar Arellano Torres, de veintinueve, con domicilio, pues, aquí, perdón, allí en Laguna Guerrero, y bueno, pues, al solicitarle la documentación de la madera que cargaban, pues, dijeron que, pues, Naila, un tipo, ¿por qué me abandonas? Que no lo llevaban, que no tenían documentación, y que, bueno, pues, ellos solamente fueron contratados para hacer el flete, pero mientras son peras o son manzanas, o son peras o son perones, pues, finalmente, los pusieron a disposición de la autoridad federal, y, y, pues, esperando que, pues, se determine su situación jurídica, deben tener algún permiso por parte de la Profecpa cuando se traslada este tipo de de madera, se trata de seis postes de madera de la especie Salam, ¿cuál será esa? Pero no sé, pero seis especies. No, estos son los, estos son unos asaltantes de farmacia, que, que ahorita vamos a platicar de ellos también, que, bueno, pues, finalmente fueron detenidos, pero bueno, por parte de estas dos personas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones, y digan, ¿de dónde salió la madera? También por medio del número de emergencia 066, se tuvo conocimiento de un cristalazo, un vehículo en la avenida Benito Juárez, entre justo Sierra y Camelias, se trasladaron elementos policíacos, y al arribar al lugar, se entrevistaron con María de la Luz Bardales Gómez, quien dijo que tenía estacionada su unidad marca Chevrolet Parco color gris, con placas UUW cincuenta y tres ochenta y dos, y bueno, pues, escuchó un estruendo, y salió, y se llevó tremenda sorpresa, porque era el cristal derecho de la puerta de su vehículo, que estaba rota, le sustrajeron su bolso, eso de dejar bolsos, teléfonos, o cualquier cosa que parezca que es de valor, mal hecho, señora. María de la Luz Bardales, digo, no estoy argumentando a los malditos ratas, pero mal hecho, no deje cosas de valor a la vista, a veces, se llevan tu bulto, que es marca Versace, de la zona libre, digo, Versace, lo digo así, así, sí, sí, porque, pues, finalmente puede ser también chafita, diría bien, pero, pues, piensa los ratas que adentro tienes la gran cantidad de dinero, le dan el cristalazo y te cuesta más luego el daño que lo que se llevaron. Bueno, finalmente le pidieron a doña María de la Luz que interponga su denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común. Ahora sí, van los asaltantes que hoy cerca de las diez de la mañana fueron detenidos, ya, bueno, por allá tenemos algunas imágenes y algún video de estas dos zonas que, bueno, pues, fueron detenidas. Resulta que fue cerca de las diez de la mañana, elementos policíacos, bueno, pues, se trasladaron a la avenida Erick Pablo Martínez con Poliuk de la colonia Solidaridad porque se tuvo el reporte de que habían asaltado una farmacia Isa. Ahora sí les cayó. Pon ese del asalto chido, ¿no? Pon la de esto es un asalto chido. Sí, pon la música, por favor. No te gusta. No, no, sí, sí me gusta. No te gusta. Me gusta la música de fondo también. El más, quítalo, ahora le voy a cantar para que. Talones, que los van. No, 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 bueno, sí, sí, está gacha, mi amor, lo reconozco. No, la canta es muy bonita. Sí, lo reconozco. Bueno, resulta que llegaron elementos cerca de las diez de la mañana, entrevistaron a Marine Chambalam, de veintidós años de edad, quien dijo que estaba en compañía de su compañera, compañía de su compañera, compañía de otra persona que también labora en el lugar, digo, para que no suene así medio raro, de nombre Undi Narváez, del ángel que estaban chambeando tranquilamente en la farmacia, llegaron dos individuos, y bueno, pues uno de ellos la amenazó con un cuchillo cebollero, con un cuchillo de cocina, y le solicitó, no, así bonito, oiga, por favor, no, 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 le exigió, con insultos y todo este rollo, que le diera la lana que tenía en la caja registradora. El rata se apoderó de mil ochocientos pesos, y además se llevó su teléfono Blackberry. Bueno, pues finalmente, pues, antes de huir, uno de los latas, que agarra latas de leche, y arranca a correr, digo, tienen que estar bien alimentados, digo, para hacer ese tipo de cosas, correr y todo esto, tienen que tomar leche nido, y no es comercial, sino que es lo que se robaron. Bueno, pues llegaron los elementos policíacos, municipales, estatales, y de la policía judicial, implementaron un operativo, y detuvieron a dos personas, la policía municipal detuvo a David Núñez Romero, alias El Peluchín, conocido en el bajo mundo, El Peluchín, y la policía estatal detuvo a Jorge Luis Ramírez Morales, como pues también relacionado con este hecho, ambos están a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, tenemos su foto por allá, una que está congelada aquí, incluso, donde están los dos, para que lo reconozca la gente, va al Facebook también, pero si usted lo reconoce, está a través del Internet, y en algún momento ha sido víctima de de estos tipos, ahí está, el de camisa negra, es Peluchín, y el otro, el blanco que no tiene camisa, es Jorge Luis Ramírez Morales, si usted lo reconoce, acude al Ministerio Público del Fuero Común a interponer su denuncia, o a ratificarla si ya la tiene hecho, porque van a estar guardaditos, mínimo van a estar cuarenta y ocho horas allá, y seguramente después de esas cuarenta y ocho horas, vámonos para el botellón para hacer eso. Por un momento creí que ibas a decir, ese es Peluchín, y el otro es Peluchón. Casi, casi, Peluchín y Peluchón. Y Peluchón, los payasos ratiosos. Bueno, también resulta que una señora de la tercera edad, donia María Piedad Novelo de Nadal, de setenta años de edad, bueno, pues, pues solicitó el apoyo de los elementos policíacos, porque llegó a su casa allá en la calle Francisco J. Mújica, entre Lucio Blanco y Belisario Domínguez de la colonia Adolfo López Mateos, y que se encuentra en su casa a un tipo, ni su familia, ni su vecino, ni nada por el estilo, este precisamente que está en la pantalla. Bueno, pues, este cuate, cuando vio a la persona, arrancó a correr, por lo que los elementos policíacos, cuando tuvieron ya las características de esta persona, implementaron un operativo y lo detuvieron cuadras adelante, dijo llamarse Gaspar Fabián Ortiz Zul, Gaspar Fabián Ortiz Zul, de veintiún años de edad, vive en la colonia Barrio Bravo, dijo que estaba buscando chamba de chapeo, y que por eso entró, y bueno, pues, finalmente, como había ingresado sin permiso en agravio de la señora, bueno, pues, lo pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, por el delito de allanamiento de morada. Bueno, son las seis de la tarde con diecinueve minutos, seis con diecinueve, una pausa, antes tienes algo que decir, Rotele. Así es, Delicioso, nos tiene preparado para este jueves trece de marzo, un curso elaboración, que se ha llamado elaboración de fondant. Que es una pasta empleada, que es, ya verán, que me voy a poner nerviosa, que es una pasta empleada como recubrimiento de pasteles, este material o técnica es muy parecida a la plastilina, déjame decirte, Ángel, y parece que el pastel es como de adorno, pero no, es cien por ciento comestible, y será este jueves trece de marzo a las seis de la tarde, incluye recetario y material por doscientos cincuenta pesos. Informes. ¿Es mañana? Sí, es mañana, sí, ya, el jueves. Informes con Priscila Briseño al nueve ochenta y tres once nueve veintinueve veintiocho o a la avenida Nápoles entre San Salvador y Carranza, la dirección que ya todos conocemos por sus riquísimos postres y pasteles. Allá en Pastelería Delicioso, un saludo a la amiga Priscila, quien está muy pendiente y por supuesto, pues, brindando estos cursos que son de mucha utilidad. Sí, ahora que ya tenemos con la situación, ya tenemos que buscar qué hacer. Sí, finalmente, sí. Vamos a una pausa comercial, regresamos, esto es Línea de Fuego. Esto es Línea de Fuego. Regresamos. Ven a disfrutar tu cerveza favorita, sabrosas botanas, y atención de hermosas chicas, en bar La Picuda, con su nueva administración. Te esperamos a compartir del mediodía, con música viva, al ritmo de son caribeño. Calzada Veracruz, número trescientos, esquina justo cierra, donde tú ya conoces. El mejor lugar para compartir con los amigos, bar La Picuda. Ante los cambios fiscales en el país, es necesario depositar la confianza en los profesionales en la materia. El despacho contable y escritorio público Albrisa, del contador sexto Alberto Alpuche Briseño, te ofrece el servicio de escritos, llenado de formatos y facturas, además de trámites ante municipio y hacienda, declaraciones fiscales, facturación electrónica, arrendamiento, y más. Avenida Benito Juárez, número treinta y uno, letra F, casi esquina con otompe blanco, teléfono, uno veintinueve, treinta y dos, treinta y nueve, calidad y seriedad, despacho contable y escritorio público Albrisa. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras, Pescados y Mariscos, calle Raudales, ciento noventa y uno, con corosal, detrás de Cinemex, servicio a domicilio, uno cuarenta y cinco, cero nueve, diecisiete, o al WhatsApp, nueve ochenta y tres, doce, cinco, dieciocho, setenta y uno. Laboramos todos los días de diez treinta de la mañana a seis de la tarde. Las Palmeras, pescados y mariscos. Taquería, el Fogón Suizo, te ofrece tacos, gringas, sincronizadas, quesadillas, y platillos especiales al mejor precio. Tenemos los mejores tacos al pastor de la ciudad. Higiene, sabor, y los mejores precios. Visítanos en Avenida Rojo Gómez, esquina El Paolo, el Fogón Suizo. Si buscas un lugar agradable y económico para quince años, bodas, bautizos, y demás celebraciones, en Cocalche Bahía, está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza, y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos, y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro dos punto cinco, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, nueve ochenta y tres setenta y cinco, dos cuarenta y cuatro treinta y uno. Cocalche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. Engalan en sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos, además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al nuevo ochenta y tres once, nueve veintinueve veintiocho, buena avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Pinturas Ultracolor, especializados en pintura para automóviles de las mejores marcas, como Diamond y todo el ramo decorativo. También contamos con artículos para carpinteros, selladores, barnices, foliuretanos, reductores y más. Avenida Calzada Veracruz, número cuatrocientos quince, esquina CNC, frente al mercado nuevo. Atención personal de su propietario, Rubén Alvarado. Pinturas Ultracolor. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Ya regresamos aquí a Línea de Fuego. Quiero, pues, decirles que hoy por la mañana, pues, hubo movilización de elementos policíacos y del H-Cuerpo de Bomberos, porque allá en la calle Francisco May, en Trisla, Cancún y Laguna de Bacalar, bueno, pues, hubo un incendio de Malesia, de Malesa, perdón, en un terreno baldío. El problema no fue ese, sino que corría peligro, una casa de madera que estaba bien cerquita, corría peligro algunos vehículos que estaban estacionados cerca, y en los alrededores del Hospital General, vecinos que reportaron este hecho, señalaron que, pues, delincuentes que ingresan constantemente a esta zona son los que al parecer provocaron este incendio, pero finalmente fue sofocado por los elementos de bomberos. También el expresidente municipal Sebastián Ucllam logró obtener un quinto amparo en contra del eventual auto de formal prisión que pudiera dictar el juez penal, ya que pesa sobre él un delito, una acusación por el delito de fraude genérico, presuntamente cometido en contra del empresario Mario González, la subprocuradora de justicia de la zona maya blanca, Estela Ávila Vargas, explicó que oficialmente no cuentan con la notificación de las instancias legales sobre ese documento, pero tienen conocimiento por otras vías de que la defensa del exalcalde, pues, logró obtener el amparo que lo protege en contra de un eventual auto de formal prisión, y sí, ayer precisamente su abogado defensor a través del Facebook nos etiquetó y mostró, pues, una copia precisamente del amparo por este hecho, y bueno, pues, ahí ahí lo colocó en el Facebook de Línea de Fuego Chetumal. También hubo robos, se robó una moto ahí frente a Coppel en la calle Héroes con Chapultepec, una moto itálica color roja con placas B36 LA, a nombre de Imelda Puc Abam, lo reportó Darwin Alberto Aque Puc, también robaron un domicilio en el fraccionamiento de las Américas 2 en calle Panamá, entre Ottawa y Washington, la agraviada es Alejandra Rivero Domínguez, le robaron a ver que su compresor de su aire, ¿para qué le sirve el compresor de su aire acondicionado? Bueno, pues, se lo robaron. Y también a Miriam Aide Maldonado Salinas, de 39 años de edad, allá en su domicilio, en la calle Tortuga, Manzana 239, el otro 36 del fraccionamiento Ciancam, pues, le robaron una cámara fotográfica y dos computadoras portátiles. Una camioneta recuperada, Ruteli. Sí, la comandancia del grupo especializado de recuperación de vehículos informó que aseguró y puso a disposición del Ministerio Público, la unidad Nissan tipo vagoneta color gris, placas UUS 3817 de Quintana Roo, la cual momentos antes de su ubicación había sido hurtado de la calle Librado E. Rivera, entre Insurgentes y Marciano González, de la colonia Andolfo López Mateos, y por la cual el propietario José Armín Polcano acudió a la agencia central del Ministerio Público para interponer su denuncia. Datos aportados por elementos de la policía judicial informaron que tuvieron conocimiento del robo aproximadamente a las 19 horas, por lo que acudieron al sitio y recabaron información. Posteriormente al estar realizando recorridos e investigaciones, encontraron la unidad que se encontraba en la avenida 4 de marzo, esquina Conte Cash, de la colonia Nuevo Progreso. La unidad quedó a disposición del representante social y las investigaciones continúan para dar con los presuntos responsables del hurto. Antes de irnos con la nota chusca de ya para finalizar, quiero recomendarles amigos, si está buscando un lugar bueno para pasarla sábado, domingo, días festivos, no lo piense más allá en Cocalche, Bahía, en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5 entre la Universidad y Calderitas, está la mejor opción. Mire, le recomiendo el pescado al mojo de ajo de allí, está riquísimo. Va a regresar solamente con ese platillo y los demás, pues ni qué decir, pero bueno, abren sábados y domingos y días festivos de 10 de la mañana a 6 de la tarde y disfrute, por supuesto, del clima, disfrute, digo, clima que brinda el Boulevard Bahía y de su piscina para este calorcito, hay piscina para los chamacos, piscina para los grandes, digo, está bien, bien este local, el Cocalche Bahía y para comer, delicioso, por supuesto, y si busca para algún evento, es un paquete completo local, meseros, comida y todo, pues vaya, pregunte o bien habla al nuevo ochenta y tres setenta y cinco dos cuarenta y cuatro treinta y uno con Videlma Castillo o con don Víctor Madera. Bueno, y antes de irnos, porque ya nos quedan dos minutos de programa, resulta que ayer elementos policíacos, elementos de la policía municipal preventiva, tuvieron conocimiento que allá en la calle, ¿dónde es? En la escuela navales, ahí por el, la cojudec, ¿no? Vicente Guerrero con heroica escuela naval, por ahí más o menos, ¿no? Más o menos, ahí por Barrio Bravo. Bueno, pues unos chamacos estaban cortando cartucho, pero no era así del normal. Llegaron y detuvieron, escuche usted, a José Iván Domínguez Herrera, de veinte años, Feliciano Pérez Domínguez de dieciocho, Erick, Erickcito de dieciséis, y Racielito de diecisiete, porque estaban jugándose el pellejo y no estaban arriesgando nada. Simplemente dice, exactamente, estaban realizando actos eróticos o relaciones sexuales en la vía pública, se estaban masturbando, es lo que hacían estos cuatro chamacos. No sé qué competencia estaban jugando, no lo sé, ni quiero saber, pero de que dejaron pegajosa la patrulla cuando lo subieron, los dejaron pegajosa. Qué cosas, de veras, qué cosas, bueno, con esto los vamos. Sí, para ellos, no para mí, para ellos, por cochinotes. Bueno, ya nos vamos, gracias, son las seis de la tarde con veintinueve minutos, si busca a Mariachi Rutelli. Pues sorprende a su pareja, a un ser querido, con la serenata. Por eso no lo teníamos acá, ¿verdad? No se habrá cambiado de nombre la bestia. Sí, por si las moscas, no le voy a dar la mano para saludarlo por cuando llegue, por si las moscas. Hay de lejitos, ¿qué pasó, mi amigo bestia? Bueno, pues, quedamos en que sorprenda a su pareja o ser querido con una serenata, y qué mejor si es con el Mariachi Tierra Maya de Martín May al nueve ochenta y tres doce cuatro catorce sesenta y tres. Repito, nueve ochenta y tres doce cuatro catorce sesenta y tres. Mariachi completo, eh, mujeres, voz femenina, voz masculina, todos los instrumentos y bien vestiditos como debe ser, ¿no? Así nada más parchados y medios disfrazados de mariachi, no, como debe ser, y y bien saben de música y buenas canciones. Bueno, gracias, buenas tardes, Rutelli, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana y quédense con la mejor programación de La Poderosa, noventa y nueve punto tres FM. Gracias, buenas tardes, adiós. La Poderosa, noventa y seis minutos. ¡Suscríbete!